Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es impresionante el ambiente que se vive en el Alejandro Villanueva, el estadio de Alianza Lima desde 1974. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. ¡La juega es profunda! ¡Le pega desde ahí! ¡El gol de Alianza Lima! Me fui en contraataqué fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del gol en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. No puede hacer pie. Gran pasa a través de la defensa. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Abre muy bien la defensa con este pase. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. ¡Abre el juego! ¡Lateraliza el ataque! ¡Qué bien se escapó! Pasó muy bien. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Balón al segundo palo. Saca el balón y aleja el peligro. Recupera la pelota. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. ¡El peor! Fue un buen remate. Pero las manos del alquilo. Seguramente quiso meterme en el ángulo, pero le faltó control. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre el juego y lateraliza el ataque. Arriba. El partido está apasionante Nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol, más que interesante Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos, del fútbol El equipo marcó El ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales Desbordes 1 a 0 justificado El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción, seguramente Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada, por una cuestión de necesidad Intenta un pase al vacío Es un pase que rompe la defensa Despeja el tiro Abre la defensa con un pase entre líneas Se tira con todo Es el que distribuye y la hace circular Anulándolo Se ahorran varios problemas Recién el pase del área Es de manos ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio Ayuda a desequilibrar el partido Abre el juego Y lateraliza el ataque Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Es un pase que rompe la defensa Es elogiable que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido Intenta un pase al vacío Gran corte Intercepta y gana el balón ¡Qué real! ¡El aukegre! ¡Impresionante el uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! La saca justo con buen rechazo Alianza Lima Solo tiene que aguantar unos segundos más Aprovecha la posibilidad ¡Esta! ¡Esta! El final de esta victoria Se ha terminado el partido No sufrió en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada, es cierto Pero realmente ganaron bien Muy ajustados los dos equipos en defensa Y los dos arqueros se lucieron Pero una simple distracción Y otra cosa Señoras, señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias, chicos Gracias.